¿Qué significa soñar con Lucifer? En algunas creencias, Lucifer es visto como una fuerza de rebelión y liberación contra la opresión divina, mientras que en otras es visto como un símbolo de tentación y desgracia. Desde una perspectiva psicológica, soñar con Lucifer puede representar el lado oscuro o reprimido de uno mismo, o el deseo de rebelarse contra una autoridad o norma preestablecida. También puede simbolizar una lucha interna entre tu conciencia y tu subconsciente, que es lo mismo que una lucha entre tu lado bueno y tu lado malo. Es importante tener en cuenta que los sueños son solo una expresión subjetiva de nuestros pensamientos y emociones, por lo que su interpretación puede variar de persona a persona. Pero soñar con Lucifer también podría interpretarse como una señal de que estás siendo llamado a explorar tu lado más oscuro y reprimido. Este podría ser el momento de liberar viejas emociones o traumas que han estado guardados durante mucho tiempo. Es posible que te sientas tentado a rebelarte contra algo, o que hay un deseo que guardas en silencio y no quisieras que nadie lo supiera porque te avergonzaría mucho. ¿Quieres saber más sobre el significado esotérico y psicológico de tus sueños? Entonces dale me gusta este video, compártelo con quienes pueda interesarle y sígueme para saber más sobre este misterioso mundo.